¡Ay, ay, ay, ay! Don Nacho nació en la sierra y se crió bajo los montes Muy apenas fue a la escuela y aprendí a escribir su nombre La vida y aquellos años así formaban los hombres Le gustaban los caballos y en rayón puso su cuadra Y también tenía un ranchito que con mucho amor cuidaba El cielo le mandó un hijo con la mujer que la amaba Pero el hijo se fue un día a buscar mejores cosas Luego se trajo un caballo del valle de Maricopa Y allá en rayón lo corría del arroyo hasta la loma Recuerda mucho a su padre el día que le dio un consejo Para ser buen jugador aprendí a perder primero Tienes que tener honor si ya te metiste en esto Por el tres lo conocieron a su caballo en la sierra ¡Gracias!